¡Suscríbete al canal! Algo muy moderno, yo creo que Netflix se caracteriza por ser moderno, ¿no? Ha llegado a España para cambiar las cosas y yo estoy feliz de poder asistir al preestreno de la primera peli de Netflix y de poder trabajar con ellos en mi primera peli también. Ah, que finalmente tu primera película sí que está en Netflix, o sea, es que no lo había confirmado o tal, o sea, sí que está ahí que trabajar con ellos. Ya lo confirmo yo. Ah, perfecto. Pues bien feliz, feliz de poder por fin hacer cosas diferentes y arriesgar duro y que no haya barreras, ¿no? De poder hacer proyectos libres, que yo creo que al fin y al cabo es la finalidad que tiene el cine y el arte. Comunicar sin ningún tipo de barrera y todas las plataformas que lo permitan como Netflix, pues yo creo que siempre es muy positivo para la industria. ¿Y qué serie estás viendo de Netflix ahora mismo? Pues Narcos, veo un montón, la verdad. Veo un montón, veía antes más, ahora estoy como, estoy montando la peli, la verdad es que no tengo mucho tiempo. ¿Y qué tal la película? ¿Qué nos puedes contar? ¿Estás contento con el resultado o estás montando ahora mismo, no? Estoy montando, la verdad es que estoy muy contento, tengo muchas ganas de acabarla, yo creo que cuando acabe estaré todavía más contento, pero estoy contento. Pieles es una película de historias cruzadas de gente con deformidades que busca su lugar en la sociedad y estoy muy feliz, la verdad. ¿Se sabe cuándo se va a escena o todavía es muy prontito? Para el año que viene, para el año que viene. ¿Para el año que viene? Hola, soy Edu Casanova y mando un beso muy grande para Movies.